Música Tomeme la mano que tú eres cosa buena Tomeme la mano que tú eres cosa buena Poma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una arena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una arena, no sé nada más Ven pa' acá, bebe, bebe Y ahora Boy, go, 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 go Drum, drum, drum Boy, I'm a baby Drum, 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 drum Boy, go, 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 go Drum, drum, drum Boy, I'm your mama, baby Give me boy, give me boy, I'm your lady I got hit me, but you won't feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Drum, 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 drum I'm your girl, I'm your girl Bella, don't know, sexy mama You slide this fire The man who gets me higher I'm your girl, I'm your girl I'm your girl, I'm your girl Give me boy, give me some of that Una, una, la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una arena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una arena, no sé nada más Ven pa' acá, bebe, bebe Y ahora Boy, go, 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 go Drum, drum, drum Boy, I'm my baby Drum, 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 drum Boy, go, 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 go Drum, drum, drum Boy, I'm my baby Is it off, not, 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 not Es el híbrón, híbrón, híbrón Es el híbrón, híbrón, híbrón